Súper que un paso, la tregua Mira que grande cielo, mira que luna Si me quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños siento besar tu boca Que dulce sensación como me aloca Cuando me despierto, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Súper que un paso, la tregua Mira que grande cielo, mira que luna Si me quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños siento besar tu boca Que dulce sensación como me aloca Cuando me despierto, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Mira que grande cielo, mira que luna Si me quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños, siempre miro al cielo Cuando en mis sueños siento besar tu boca Que dulce sensación como me aloca Cuando me despierto, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando en mis sueños, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando en mis sueños, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando en mis sueños, siempre miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo